Tengo en la mente colores Tengo en la mente deseos Tengo en la mente una foto Tengo en la mente una foto de vos No tengo mucho dinero No me vendría de eso Tengo en la mente colores Tengo en la mente una foto de vos No me vendría de eso